Bienvenidos gente aquí en un nuevo vídeo de Warlot 1, empezó una nueva serie la cual va a ser unboxings de juegos o cualquier otro tipo de elemento similar. Ahora aquí les presento mi compra más reciente Serran Kabura Wolfram Ewald TaylorMade Limited Edition. Este será el unboxing. Con mi tijera intentaré abrirlo luego de hacer el espacio para poder hacerlo A ver... Intentando no cagarla... Bueno, aquí pueden ver la caja especial, es reflectora. Contiene el juego de Play 4, dos discos de música, contenido exclusivo de atuendos y el poder jugar con un personaje extra. Se voló un poquito ahí, pero no importa. A ver, vamos a ver las cosas que trae la caja. Santo cielo. No me exponen, por favor. A ver, partamos con la caja del juego. Aquí voy a la caja de Play 4. La abriremos después. Details. Me quiebro el pack con los CDs. intentando no estimar la caja con mucho cuidado intentando no rayar la caja bueno aquí podemos ver las canciones que trae la banda sonora y en la portada tenemos dos de las chicas de la escuela principal y aquí tenemos los 12 de música, el disco 1 y el disco 2 mostraré la ilustración que está de fondo y sacar los discos está complicado sacar el disco voy a devolver los discos a su lugar bueno aquí tenemos en la portada de este disco azúcar y aquí tenemos la revolta de la otra escuela ahora abrir la caja del juego vamos a ver bueno aquí tenemos el disco del juego un poco de la ilustración del fondo el código que obviamente al momento de estar en vídeo en youtube este código ya no va a estar funcionando obviamente aquí tenemos el manual bueno aquí vamos a necesitar la ilustración en general bueno aquí están los contenidos que venían en la caja bueno aquí están los contenidos que venían en la caja eso ha sido todo por este vídeo si les ha gustado por favor suscríbanse denle like al vídeo bueno hasta la próxima hasta la próxima y y